Y en el Istmo también se baila la charanga La charanga sacude, sacude, sacude Se llama Mujer Bonita de la Regal Y baila, y baila Y goza preciosa Hermosa mujer Mujer bonita como tú No hallaré jamás Eres tan linda como una flor De un bello jardín A qué edad ya quiere tocar por no lastimarla Qué bonitos ojos, qué manera de ser Cualquiera que te vea, dirá qué mujer Y un cuerpo de diosa para no creer Qué dicha tan grande la que Dios me dio Ponerte en mi camino, bonita mujer Pedirte mi vida que seas mi mujer Hay una rosa linda Qué bella mujer Con cuerpo de diosa Qué bella mujer Una rosa linda Qué bella mujer Un cuerpo de diosa Qué bella mujer ¡Únise! Y baila, y baila Y goza preciosa Hermosa mujer Mujer bonita como tú No hallaré jamás Eres tan linda como una flor De un bello jardín De un bello jardín A qué edad ya quiere tocar por no lastimarla Qué bonitos ojos, qué manera de ser Cualquiera que te vea, dirá qué mujer Un cuerpo de diosa Un cuerpo de diosa es para no creer Para la flor más linda de reforma De las paquetas en la batería Ya sabes, mi rey A la banda A la banda A quien lleva a la Y cómo no baila Cómo no goza Como no baila 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 Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Seguimos Moviendo la cadera 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 Que se mueva 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 la cadera Sobecito para abajo 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 Suavecito, para arriba Suavecito, para arriba Suavecito, para arriba Todos aplaudiendo, venga Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo La palma, la palma, la palma La palma que se escuche en esa palma Pa, 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 pa Una rosa linda Que bella mujer Con cuerpo de diosa Una rosa linda Que bella mujer Con cuerpo de diosa Y baila, y baila Que bella mujer Que bella mujer Que bella mujer Se fue Muchas gracias, muchas gracias Hemos llegado a la parte final Gracias Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias A ver, viene, miren nomas que bonito Típico paisano Miren con su cartón de cerveza Ah, no es cerveza Ah, no es que me equivoqué Bueno, el cartón si es de cerveza Lo que trae adentro es puro chita vivo A ver, pócale el micrófono por favor Por favor Hola Bueno, le damos las gracias al grupo Juárez Por estar aquí con nosotros En esta aniversaria del Pica 1 Muchas gracias Ya queremos dar este pequeño reconocimiento Mil gracias por compartir su música Por estar con nosotros Les agradecemos muchísimo Un aplauso para el grupo Juárez Gracias por estar en el Pica Muchas gracias Muchas gracias Esta pregunta es para todos No es para los hombres Porque si yo le pregunto a los hombres ¿Quieren otra? Van a decir que sí, pero no ¿Es verdad que no? Muchas gracias Muchas gracias por este Este reconocimiento Muchísimas gracias por este reconocimiento Estamos muy felices, muy alegres, muy contentos Porque nos dan la oportunidad De tener ese contacto directo Con todos los paisanos Que radican Ya sea en la Ciudad de México Con el Estado de México Con el Estado de Hidalgo también Muchas gracias Anoche estuvimos igual allá En Pachuca, Hidalgo Y nos recibían de maravilla Muchas gracias a todos los paisanos Los queremos Y sabemos que ustedes nos quieren más ¡Y que viva los paisanos! ¡Sí señor! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Se está filmando, ¿verdad? Entonces no te acepto la cerveza Porque si me ves mi esposa Me va a pegar Para que vean que no soy mandilón Para que vean que no soy mandilón Bueno, muchas gracias